La forma de empleo predominante es por cuenta propia en Cébaco. Así lo destaca el último informe del Banco Central de Nicaragua. Es por ello que conocimos a viva voz sobre la percepción que tienen estos trabajadores en su día a día ante la pandemia del coronavirus que azota al mundo y a Nicaragua. Bueno, tenemos que buscar el dinero para llevar el sustento a la casa. No podemos pararnos, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros vendiendo con todas las medidas, ¿verdad? En el caso del dinero, yo lo agarro y ella atiende a los clientes, ¿verdad? Siempre tenemos que trabajar, pero hay que tomar todas las medidas necesarias que da nuestro gobierno, ¿verdad? Tanto para la seguridad de uno como para el público que nos compra. Aunque sea algo, uno vende, pues aunque sea poquito, pero ya lleva para la casa. ¿Qué está vendiendo? Cosa de horno. ¿Todos los días salgo a la calle? Diario salgo a vender, sí. ¿De manera ambulante? Ambulante salgo a la calle a andar vendiendo. Tengo que salir a trabajar porque no hay de otra. Ahí los protegemos. Los limpiamos con las manos, el lavado de manos, los protegemos con la mascarilla. Y bueno, vamos las recomendaciones que los dan. Bueno, por una parte con miedo por lo que dicen de este virus, pero primeramente el Señor, pues que todos salgamos bien, que nada nos va a pasar. Bueno, aquí en Nicaragua, Dios dice que los protege porque todavía no hay, no hay casos muy, no hay muchos casos, pues, de esa enfermedad. Pero bueno, aquí estamos haciendo la lucha. Miren, todos los días salgo a vender para sobrevivir. Estos vendedores que innovan día a día para llevar el sustento a sus hogares aseguran que continuarán trabajando, porque de ellos dependen otros seres queridos. No, 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 no. Pero aquí, gracias a Dios, no ha pasado eso y tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo que no va a seguir. Sí, mientras Él no diga que hay cuarentena, entonces nosotros vamos a seguir trabajando siempre. Bueno, en primer lugar, cuidarse ahorita. Lavarse las manos, mantener los productos haciados, limpios, para así poderles ofrecer para los bananitos. Según este informe, los trabajadores no remunerados normalmente son mano de obra familiar que ayudan en las actividades económicas sin devengar salarios. Con imágenes de Elton Sánchez, les informó Aleida Castro.